Buen día Tito, pensaba que no te podía llamar por un tiempo porque bueno, teníamos la información de la semana pasada pero esto se ha desbordado, son tus palabras en Zavalla y lamentablemente tuvimos también intercambio a través de la red de periodistas porque en nuestra comunidad pasó lo mismo, pero bueno vamos leyendo que Zavalla se ha complicado un poco y quería conocer un poco la información de parte tuya en este sentido Sí, primero feliz día del amigo, Marcelo querido para vos y para toda mi gente de Chañar Muchas gracias Fue un motivo de alivio también desde acá saber que los hisopados dieron negativo en Chañar y bueno, ojalá todo siga dentro de ese marco de menos preocupación que la que estamos teniendo acá Acá no paramos de sumar positivos, estamos expectantes respecto a nuevos casos que seguramente se van a confirmar en el transcurso de las próximas horas Hasta anoche tenemos 34 positivos Con muchos aislados de manera preventiva, estamos en 150 vecinos aproximadamente en aislamiento Y con mucha gente que le realizaron hisopado en los días anteriores, ayer se hicieron muchísimos Hoy se siguen haciendo y hay gente que sigue esperando que se lo vengan a hacer Con lo cual el panorama es muy pero muy preocupante Tito, ¿ustedes tienen un centro de aislamiento en Zavalla? Sí, acá se dispuso el centro de aislamiento en lo que se conoce como Casa del Retiro del Arzobispado de Rosario Lo loco que se está dando es que de los 34 positivos, solo 5 están allí Y no porque las autoridades hayan decidido llevarlo Sino porque los propios vecinos que dieron positivo Creyendo que no tenían las mejores condiciones para hacer el aislamiento preventivo en su domicilio Lo solicitaron Claro Bueno, todo el problema que está teniendo Zavalla surge de ese primer caso cero, testigo, Tito En principio sí, se nos sigue comunicando que todos tienen hasta ahora el mismo nexo epidemiológico Que arrancó con el compartir mate en el ámbito de la tarea policial Y que se fue diseminando Ya en los últimos días nos genera más preocupación El hecho de que Le ha tocado también a dos o tres personas adultos mayores Y eso nos hace Poner otra mirada también Y otro Pensar con respecto a las consecuencias Y sabemos de otras personas mayores que también están esperando por el resultado del hisopado Bien, ¿se han tomado medidas en Zavalla desde parte del gobierno? Mirá, lo que se hizo el sábado es dejar, sábado a la tardecita, un único lugar de entrada y salida Que es calle 25 de Mayo Se cerraron los otros dos Boulevard Villarino y calle San Lorenzo Se está mucho más estricto en el tema controles Pero igual se filtra siempre Ayer había denuncias en determinados lugares de que había venido gente de Rosario A visitar a su familia que tiene acá En varios vehículos Gente circulando en bicicleta por determinados lugares Que cuando estaba cortada la circulación O sea, hay filtraciones y situaciones Que entiendo son difíciles de controlar Y que también tienen que ver mucho con la responsabilidad de cada uno Claro, más Zavalla que tiene la ruta en frente Que es muy transitada, es un medio de contagio muy grande Pero también habrá que apelar a la responsabilidad social Y a hacer un abroquelamiento de parte de las autoridades sanitarias y políticas En cuanto a la magnitud de lo que me estás contando Sí, ninguna duda Acá ya uno empieza a plantearse y a preguntarse por qué tantos casos Y a que claramente hay un modelo de cómo encarar esta pandemia Que está demostrando que fracasó Por razones que tienen que ver con la propia comunidad Y que tienen que ver también con muchas cuestiones vinculadas a las autoridades Mira, te cuento Mientras estamos charlando Me acaba de escribir una de las tantas personas que habían hisopado ayer Que le acaban de confirmar que le dio negativo Estas noticias que van llegando Hasta nos emocionan Porque tienen que ver con el vecino que conocemos Con el temor y la preocupación que ellos tienen Y que inevitablemente nosotros también Y bueno, cada nuevo caso que aparece Que te confirma que le dio negativo Lo tomamos desde la emoción y con alivio Seguro, aquí nos pasó lo mismo Fueron 48 horas de mucha angustia Porque había muchas personas, muchos vecinos Que habían sido hisopados en función de estos 4 casos Que están confirmados Lo cual generó una gran incertidumbre Después también se trasladó el problema a Braebus El de Braebus iba a Godeken Por suerte dieron negativos Lo cual significó que vino un alivio Y ese alivio nos tiene que permitir Y nos tiene que hacer Por el cual tenemos que aprender A que nos dan una chance para extremar los recaudos Y los cuidados que es fundamental En esto no queda otra cosa Ninguna duda, Marcelo, acá por ejemplo La mayoría de los últimos casos Tienen que ver con gente que conozco bien Y con la que hemos estado en contacto permanente Durante toda la pandemia Que han tomado extremos cuidados siempre Y sin embargo se contagiaron Dos hermanos, sus parejas Una de ellas está con embarazo avanzado La abuela que es un ser divino Y que también dio positivo ayer Por eso insisto en que Nadie está exento Aún tomando los mayores recaudos Y uno de los casos Tiene que ver con que La familia de la chica Es de Fuentes Localidad que está A algo más de 20 kilómetros de Sabaya Y bueno, ahora en Fuentes Están también temblando Porque cuando acá se dieron Los primeros casos positivos Ella tuvo contacto Con sus propias amigas Con su propia familia Con lo cual Están también muy expectantes Ahora en esta otra comunidad Por esa razón Temiendo la posibilidad De que aparezcan positivos En su lugar Y en el intermedio Entre Sabaya y Fuentes Está Coronel Arnold Que también esta mañana Recibió una noticia de alivio Ayer le habían hecho el hisopado A alguien De zona rural Y hoy le confirmaron Que dio negativo Sí, eso lo terminé de leer Hace un rato O sea que ¿Cómo está entonces La región Los pueblos aledaños A Sabaya Con algunos casos también? Se ha confirmado Bueno Pérez Está con 8 confirmados Y 9 sospechosos En este momento Pero bueno Claramente Sabaya Es el que está Más complicado En toda esta región Perfecto Tito Gracias por el informe A cuidarse Vamos a estar atentos A ver cómo evoluciona Todo esto Y estaremos intercambiando Información Si no es a través De este medio Será a través De las redes periodistas Donde estamos incluidos Y nos vamos Anoticiando De las cosas Que nos van sucediendo En las distintas localidades Un abrazo muy grande Cuídense mucho Gracias